A darle la bienvenida, como decíamos, a nuestra primera invitada, que es María Flores, que es dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, y presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Tambo y Afines. Bienvenida, un placer realmente tenerte en la mañana de arriba, gente. ¿Qué tal? Bien, el placer es nuestro de poder estar acá y de que nos hayan invitado a participar. Un poco la excusa tiene que ver con lo que sucedió el pasado 15 de octubre, hace unos poquitos días nada más, porque fue el Día Mundial de la Mujer Rural. Y en estas horas en las que, por hechos complejos, lamentables, nuevamente desde la ciudad miramos hacia el campo y hacia la realidad del trabajador rural, hacia esa difícil convivencia que tiene, no solamente en su lugar de trabajo muchas veces, sino también en el entorno que está muy condicionado por el lugar de trabajo, está bueno tener una visión sobre el papel de la mujer rural, es decir, de esa mujer que uno muchas veces asocia con una fuerte dependencia de su marido, ¿verdad? De esa cuestión un poco como patriarcal. Uno como que no tiene muy visibilizada a la mujer rural en su trabajo, salvo en esas pequeñísimas ocasiones en que determinado tipo de expo, de ferias, nos permiten ver el trabajo que hacen determinadas mujeres. Pero como que desde la ciudad estamos bastante desinformados de lo que pasa en el interior profundo, ¿no María? De hecho, nosotros preguntamos, ¿es necesario que pasen estos casos para que nos tomen en cuenta? La pregunta es a la inversa, debería no ser necesario para ser tomados en cuenta y ser visibles, ¿no? Pero bueno, ya las cosas se han dado en el campo diferentes y tenemos otros tiempos diferentes también. Las mujeres en el campo siempre estuvimos y nos educaron a estar subyugadas al esposo, es decir, el esposo en primer plano y él en segundo plano. Pero repercutían montones de cosas, por ejemplo, se necesita matrimonio para campaña, él gana 18, ella 14. Entonces, pero lo seguimos escuchando en diferentes radios rurales en la tarde. Ella como colaboradora, no, yo trabajo, no soy tu colaboradora, soy tu mujer y soy una trabajadora más que necesita un salario digno. Sí, en algunos casos yo escuchaba algún relato de ustedes que le pagan al hombre, pero a la mujer no, porque le dan casa, le dan comida, le dan lugar para dormir y es la colaboradora del esposo. Claro, a nosotros mismos nos pasó que es tal esa relación de confianza, de familia, que se genera al estarse viendo y trabajando todos los días, que un patrón de nosotros nos decía, pero está bien, yo le decía, él trabaja muchísimo más de ocho horas, pero está bien, vos vas, le das una manito, lo ayudás, están más tiempo juntos. Claro, y terminan antes, pero al mes vos terminás trabajando todo el mes. Eso de la relación familiar. Eso de estar más tiempo juntos, uno se ríe si no encerrara, digo, aparte de ser una gran falacia, una gran mentira, es casi como te estoy ayudando a que tengas una buena relación matrimonial cuando en realidad... Soy tu psicólogo. Claro, te estoy explotando. Perdón, ¿y si hay un despido? ¿Pagan los dos despidos o pagan uno solo? No, uno solo, porque vos no estás ayudando a él. A conciencia, cuando vos vas a la mesa y encontrás cada respuesta, es lo mismo que cuando te dicen, yo no te doy todo el sueldo, te guardo una parte, no pagaste esta corriente. Pero vos firmás por el total, y vos decís, pero ¿cómo caen en esa? Y sí, porque a uno le pasó, porque si no tenés que ir al pueblo, que te queda 50 kilómetros a depositar en un banco y encima pagar un interés, y él te lo está guardando. Entonces, esa es la misma dependencia de... Pero yo siempre digo, son muy memoriosos, porque cuando vos decís, bueno, hasta acá trabajé, bueno, te descuento el gasoil, te descuento el gas, te descuento... Entonces vos decís, pero ¿se acuerda? Hasta en el 2015 cuando entré, cuando gastó el gasoil para llevarme a ir a parir. Entonces, ahí es cuando te cae la ficha de que esa relación tan familiar no es así. Y cuando aparece alguien que es más joven que vos y que puede rendir más, o que de repente vos ya estás bastante mayor, ellos consideran que si a 40 años estás mayor, entonces traen a uno joven que a su vez trae los hijos para trabajar en el campo. Entonces en enero y febrero, como no están en clase, ponen lo que tenga una manito, y al final tengo toda una familia trabajando. Entonces, esa relación es la que a veces rompe los ojos cuando pasa algo, por ejemplo, como un despido. Entonces, ahí vos te das cuenta de montones de cosas que han pasado y que realmente hoy por hoy el trabajador rural ya ha perdido el miedo a hablar y ha perdido el miedo a asesorarse, pregunta, que antes no llamaba nadie, hoy los celulares preguntan, hay ley de 8 horas, ¿cómo se paga el 30 de abril? ¿En dónde estamos? Las mujeres muchas veces llaman, porque para eso sí servimos, para preguntar, porque como no vamos a ser echadas, cuidamos el trabajo del esposo. Entonces llaman, preguntan, pero realmente la mujer ha sabido ganarse esos espacios, nadie le ha regalado nada, entonces ella misma es la que gana esos espacios. Y entre sus iguales, es decir, a nivel de las agremiaciones, la mujer con los hombres trabajadores rurales, ¿han logrado encontrar su espacio para hacerse escuchar, pero más que hacerse escuchar, que se contemplen determinado tipo de reivindicaciones? Sí, porque la mujer cuando toca reivindicar, es mucho más humana, piensa en todo el resto de la familia. El hombre es más, sin menospreciar, es más corto, es la parte económica, pero la mujer es el entorno. Entonces lo que nos lleva mucho tiempo, que siempre nos hacen la misma pregunta, ¿cómo aguantan tanto tiempo? Es el arraigo al campo. El que hoy por hoy está en el campo es porque lo quiere, porque le gusta. Entonces vos pensás, mi hijo va a una escuela donde son 10, y 10 son todos vecinos míos, sacarlo de acá para llevarlo para el pueblo, donde va a ir una escuela, donde son 25, ese arraigo que tenemos dentro del campo, es la confianza que hay entre los mismos trabajadores. Hoy por hoy nos hemos logrado unir muchísimo más. Yo sé lo que le pasa a González, lo que le pasa a Pérez, y si toca apoyar, voy a apoyar. Entonces ahí es donde la mujer genera un nexo impresionante entre la escuelita rural, la familia, los talleres. Entonces se van abriendo, que no solamente es la casa, es la casa y algo más. Entonces gana esos espacios, pero los gana a todo pulmón. No hay más grande discriminación que hacer los mismos compañeros de nosotros, que de repente uno va a una reunión o está militando y le dicen, pero ¿por qué no te quedaste en tu casa a lavar los platos? Entonces es la misma discriminación de tus mismos pares a veces. O de repente que vos desideas, en ese momento la idea no sirve, como yo dije en un discurso mío que estaba hablando con los compañeros, pero después cuando vos te vas, yo propongo tal cosa. No, si fue lo mismo que yo te dije. No le pongas tu nombre si fue lo que yo te dije. Si fue lo que yo dije. María es muy clara a la hora de hablar. Cuando digo clara es concreta, utiliza un lenguaje bien sencillo para entender y trasluce en muchos de los comentarios situaciones que cuando uno las piensa, las medita desde nuestra comodidad citadina, ¿no? Ve una enorme cantidad de dificultades porque nos habla de distancias, nos habla de las dependencias de la locomoción y de los vehículos. Y ahí, por allí en algún momento habló de un tema como el embarazo, ¿no? Que puede ser una de las tantas situaciones en las que una mujer puede requerir de los servicios de salud. ¿Cómo están los temas? El acceso a los servicios de salud, la disponibilidad que como trabajadoras rurales tienen, cuando muchas veces dependen de lo que acabas de decir. Dependés de que te lleven, dependés de que te hagan el favor de darte el vehículo con el cual estás necesitando determinado tipo de asistencia. ¿Cómo está el tema de la salud? Mirá, normalmente en el campo, cuanto más distancia tenés, más difícil se hace. Y también por el tema del factor climático, cuando hay un arroyo que te corta en que cruzas. Por favor. Entonces, normalmente se depende de la comisaría del pueblo, que es la que hace de ambulancia para el resto de las cosas. Entonces, también tenemos una policlínica, pero que funciona cada 15 días. Nosotros ayer estuvimos en los Arenales, donde hubo una convocatoria masiva. ¿Dónde es eso? En los Arenales es en Canelones. Canelones. Cerca de Míguez. Ajá. Y hubo una convocatoria buenísima a través de la Intendencia de Canelones, que está apoyando un montón a las mujeres rurales. Entonces, realmente allí hubo el escuchar y el preguntarles a ellas qué es lo que necesitan. Porque normalmente siempre hablan por nosotras. Siempre las mujeres rurales no hablan por nosotras. Nosotros tenemos boca y tenemos lengua y sabemos hablar y sabemos lo que necesitamos mejor que nadie, porque estamos en el territorio. Entonces, ahí fue bueno porque se les escuchó a ellas. Se invirtieron los libritos, como siempre decimos. Entonces, realmente la necesidad de ellas era justamente esto, ser convocadas a más cosas. Y realmente fue muy interesante lo que dijo uno, porque no institucionalmente activan todos los sistemas en el campo. Una mesa donde vaya el MIDE para decir qué tiene por el área rural. Informarnos, salud pública para que nos diga qué tiene por el área rural. Bueno, Intendencia para que nos informe qué tiene. Pero información en todos los departamentos. Porque es un sistema a copiar lo que hace Canelones, pero qué pasa en Florida. Entonces, si todos trabajamos en conjunto, MIDE, informándonos, no es que vayamos a pedir, sino que nos digan. Ahora, está claro que las realidades tienen que ser bien distintas, por ejemplo, para la mujer rural de Canelones, que para la mujer que está en la cuarta sesión de Cerro Largo o la que está en paraje Arapey en Salto, ¿no? O sea, en Belén. O en Belén, por decir algo, ¿no? O sea, situaciones bien distintas, ¿no? Bien distintas. Ese interior profundo debe ser bastante más complejo. Y es bastante más complejo de que entiendan. Nosotros hemos hecho asambleas donde los trabajadores nos dicen, mi patrón me dijo que la ley de ocho horas para Montevideo. Entonces, te encontrás realidades totalmente diferentes. Y que realmente encontrás, no hay más lucha que el trabajador hacia el mismo trabajador. A convencerlo de lo que le dijeron hace 40 años que realmente... Ahora, María, de lo que ustedes recorren todo el país, viendo estas situaciones, estas realidades, vos tocaste varios tópicos que son interesantes. Porque hablabas de la escuela rural, hablabas de la situación de traslado, bueno, lo que decía Humberto, ¿no? El tema de traslados, que es como se presentan. Del arraigo de la familia y de la mujer al campo. Del tema de cobrar un salario a través de esta nueva ley de inclusión financiera. Pregunto. Durante el gobierno de Mujica, Mujica habló mucho e insistió mucho en que se estaba perdiendo mucho arraigo y muchas familias se estaban perdiendo del interior del campo que se iban a los pueblos. ¿Eso lo están constatando? ¿Qué situaciones están viendo, por ejemplo, con el tema del cobro de salario? ¿Se está aplicando la ley de inclusión financiera realmente en ese interior profundo? Y si se está aplicando, ¿qué dificultad están teniendo? ¿Las escuelitas rurales se están cerrando escuelas rurales? Todo eso te pregunto. Sí, la verdad que es bastante amplia la pregunta y lo voy a tratar de contestar a todo lo que vivo y lo que veo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasa que cuando recorremos esos pueblitos chiquititos, que inclusive el mismo pueblo se está por ir, porque grandes pueblos viven al correr de la vía, porque en aquel momento el sustento y se sacaba la leche a través del tren. Cuando todo el sistema cambia, te encontrás con un pueblo fantasma donde hay 7, 8 personas. El cierre del ferrocarril mató a Medio Uruguay, el interior. Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte de eso, de repente tenés una escuelita rural, donde nos encontramos el otro día que había tres, la maestra directora y dos niños, incluyendo que el otro se iba para otra estancia porque le pagaba mejor sueldo. Entonces ella nos decía, es inminente que el año que viene se cierre la escuela rural, porque ¿qué me cae? ¿Con un alumno? Entonces, ves esas realidades tan diferentes y decís, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo sumar? Y a su vez también la ley de inclusión financiera sirvió para blanquear montones de temas con los sueldos, pero también seguimos teniendo de repente el cajero, ¿dónde vas? O de repente no hay cajero. Tenés que hacer tantos kilómetros para llegar a un establecimiento rural o para llegar a la clásica donde echas nasta, para verse el fondo para cobrar. Pero normalmente lo que se hace, y ha sido un trabajo en equipo, que normalmente cuando pagan, pagan a ocho, ya vamos los ocho juntos de repente a un lugar. Entonces te dividís el taxi y todo lo demás. Es un trabajo en equipo el que se hace, pero realmente aún sigue habiendo dificultades para tratar de acceder a lo que se supone, como vos decís, somos muy de pensar acá, que acá tenemos toda la vuelta. Por ejemplo, nosotros ya te decimos, bueno, voy a hablar con el vecino, pero el vecino está a 10 kilómetros y vos pensás que te ha pegado a tu casa. Sí, es que tenemos una mirada y una cabeza muy macrocefalista, ¿no? O sea, muy, como decía Humberto, citadina y muy metropolitana. Pensamos las cosas desde esta perspectiva. Pero el que va hoy a un supermercado con su dinero electrónico en una tarjeta o el que va a un cajero acá en Montevideo, tiene que pensar también que hay gente en el interior del país que tiene dificultades muy grandes para poder cobrar. Pero a nosotros nos pasa, a nosotros mismos, cuando tenemos que rendir algún boleto o algo, ¿qué pasa cuando te dicen, no, pero tiene que llevar RUC? ¿Cómo haces en un monotributista, en un boliche del barrio, que es de ramo del pueblo, que es de ramo general, y que tenés desde el recado hasta lo que vos pidas? Y vas y le decís, necesito una boleta con RUC. Yo me acuerdo que fui a San Antonio, me atendió una mujer, y le digo, yo necesito una boleta con RUC. Ay, ¿usted es el BPS? Mire que yo estoy solo por hoy acá. Entonces yo decía, no, necesito para poder rendirla. A rendir cuenta. Entonces era todo un sistema diferente. María, y hay otro tema que es muy, muy delicado, pero que tiene que ver con el hecho de que acá muchas veces manejamos información vinculada a la violencia doméstica, es decir, a la relación intrafamiliar y a lo que la mujer muchas veces lo sufre. ¿Por qué lo planteo? Porque obviamente por todo lo que acabamos de decir, por esa dependencia, por esa soledad en la que se encuentra, la falta de un acceso rápido a realizar una denuncia todo el entorno. No es lo mismo hacer una denuncia aquí en Montevideo o en cualquier ciudad que estar haciendo una denuncia, como dijiste vos, en un pueblo donde nos conocemos todos, donde la situación que tenés con tu pareja, con tu marido, puede llegar a determinar que los dos pierdan el trabajo y por ende la situación familiar se complica. Un tema delicado, la violencia doméstica. ¿Cómo ves la situación de la mujer rural en ese sentido? Y eso me lleva al otro tema, al tema del acoso. El tema de que muchas veces esa situación de dependencia pueden generar abusos en ese sentido. ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo conversan? ¿Cómo se trata de prevenir en esos dos temas? Bueno, en esos dos temas la verdad que nosotros estamos bastante lejos y ustedes también de lo que es nuestra realidad. Nosotros asumimos cosas como que son normales y cuando yo vengo y les cuento son totalmente fuera de sí. Y me ha tocado tratar de entender a mí, a mi persona, las cosas que nos pasan. Por ejemplo, nosotros tenemos casos donde realmente vas a denunciar y está tu cuñado del otro lado. Entonces está con el libro para tomar... Y de antemano ya algo hiciste. Pero dale, cheavo, te parece que tenés que llegar a esto. Anda para las casas, se vale un mate y se termina acá. Entonces, ese sistema por el cual... Vos decís, pero voy a denunciar. Pero termina él en vez de yo tomando un mate en la comisaría porque es mi cuñado. ¿Qué hago? Voy a otro pueblo a denunciar. Entonces, ahí pasás por la dependencia de quedar quemada frente al pueblo porque algo habrás hecho y que te condena el resto. Y a su vez también, pasás también a la otra, ¿no? Estás rompiendo la familia. Porque, a ver, si tu mamá, si tu abuela aguantaron tanto, ¿por qué no tenés un poquito de paciencia? De víctima a culpable en un segundo. En un segundo. Entonces, te hacés esas mismas preguntas vos misma. Pero estaré actuando bien. Bueno, hay gente que ha llegado a decir, tenés dos ojos y te rompió uno, tenés el otro. A ver, entonces... Hemos llegado a ver casos que vos decís, no me podés estar diciendo esto. Entonces, realmente, ese sistema nos cuesta un montón el perder los miedos. El acompañamiento de otra mujer es lo que ayuda. Lo que decías vos a la producción de arriba gente, en la charla previa que mantenían, de que muchas veces muchas mujeres tienen que soportar que una vez al mes el marido vaya a la whiskería... Es normal. ...cuando cobra y se tienen que fumar esa situación, ¿ustedes? A ver, es que... A ver, parte mucho de la educación. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chiquita y mi papá se perdía y la miraba a mamá llorar. Le decía, ¿por qué llorá? Porque salió, pero como él es el que trae el sueldo, es lo que se distrae. Entonces, vos al criarte así, tenés cosas asumidas que cuando recién salís de allá y venís a Montevideo, te das cuenta que no es así, que yo tengo el mismo derecho. Y cuando empezás vos a ejercer los derechos, es, por ejemplo, allá en mi pueblo pasa, no te juntés con María porque te transforma la mujer. Entonces, estás como estigmatizada, ¿viste? Te agarra María y te hace un lavado de cerebro. La revolucionaria del pueblo. Entonces, ¿viste? Es como que estás aislado, ¿viste? Te dicen, no le queda la María, para allá. No, sí queda para allá. Ay, Dios mío. Y nosotros lo hemos aprendido, aunque ustedes no quieren creer, agarrar con humor las cosas. Entonces, lo que no te mata te fortalece. Entonces, ¿viste? A veces vos tenés que decirle no, pero empezá a perder esos miedos y poner tu propio ejemplo, porque a veces dicen, ah, pero sí. O, ¿viste? Están las comparaciones de los pueblos chicos. Lo que le pasó a Mariana fue a la comisaría. Entonces, si le pasó a Mariana, ¿qué virgió? Obviamente, obviamente. Entonces, sí. Visibilidad. Eso creo que es el título. Significa que veamos un poco más estas cosas. Esta fue la intención, un poco, en apenas unos minutos, de invitarla a María Flores, de conocer seguramente para muchos, para muchos de los que nos están viendo, deben estar diciendo, sí, esta es una realidad que yo conozco bien, o la vivían mis padres, o la vivió mi madre, o la vivió mi hermana. Para otros, de repente, es descubrir un mundo que muchas veces aquí damos noticias, pero hay que entender también todo lo que se mueve. Es mucha, es mucha realmente la cantidad de gente que trabaja en estas condiciones y que muchísimas veces tiene que soportar hasta lo insoportable. Hemos querido charlar un poco, conocer un poco más, a propósito de lo que les decía, el 15 de octubre, el Día Mundial de la Mujer Rural. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarnos y gracias por estar siempre. Bueno, un placer haberla tenido a María Flores, como dijimos, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, y presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Tambo y Afines.